¡Suscríbete al canal! Y nosotras estamos ambas muy contentas de que la innovación se premia con innovación. Esta es la primera vez que se entrega un Casandra del Público y lo ganan los innovadores chicos del Batallón. ¡Felicidades! ¡Sorpresa, sorpresa! ¿Cómo se siente? Súper, súper emocionadísimo, súper emocionadísimo. Y nada, agradeciéndole al público que yo creo que sin ellos nada de esto puede ser posible. El Batallón va a seguir trabajando, va a seguir devolviéndole el cariño y el aprecio que tiene el público hacia lo que es este proyecto. Estos cinco muchachos prometen seguir. ¿Cómo definirían lo que hace el Batallón? Una señora que está en su casa, que nos está viendo en la alfombra. Y dice, ¿quiénes son esos muchachos que están con Denise y Yolanda en una mecedora? ¿Cómo usted le dice a la señora de la mecedora que nos está viendo ahora quién es el batallón? A la señora de la mecedora, al igual que el que está en la oficina, el que está estudiando, el que está limpiando botas, pues es que si tiene un sueño que lo persiga, nunca es tarde para uno trazarse una meta y lograrla. Y nada, es el consejo y el mensaje que yo tendría para decirle. Debo aprovechar, no sé si me da el tiempo, para dedicarle a este Casandra a personas que han formado parte muy importante de lo que es nuestro proyecto, el consciente, también dedicarlo a cirujanos nocturnos y el peluche, tú sabes, activo en España. Muchas felicidades, de verdad. Ustedes están bonitos, muchachos, ¿eh? Bombón Productions, parte del Batallón. Y de verdad, no me molimos. Felicidades. Muchas felicidades, de verdad, muchísimos éxitos.